Una ofensiva de 79 yardas, coronada por la recepción de una yarda de Cooper Cup con 1.25 en el reloj, selló el triunfo de Los Ángeles Rams 23-20 sobre los Cincinnati Bengals para ganarles el Super Bowl 56. El coreback Joe Burrow tuvo una brillante temporada, pero los Rams los arandearon sin piedad, lo derribaron en 7 ocasiones, un récord de Super Bowl, y anularon a la ofensiva de los Bengals que solo mostró destellos. Así acabaron con los sueños de Cincinnati de coronar una notable campaña con su primer trofeo Vince Lombardi. Los Bengals, fundados el 23 de mayo de 1967, son uno de los 12 equipos de la NFL que nunca han ganado un Super Bowl. Tres veces se han quedado en la orilla, las tres veces ante equipos de California, contra los San Francisco 49ers en 1982 y 1989, y frente a Los Ángeles Rams en 2022.